Aquí en este punto tuvo lugar en 1937 una cruda batalla para intentar que las tropas franquistas no entraran en Bilbao. Nos encontramos en Lemoa, que ha conseguido recuperar gracias a medio centenar de voluntarios estas trincheras y con ellas nuestra memoria histórica. Pues estas son las trincheras que se hicieron en la guerra en el año 1937, que fue cuando pasó aquí en Lemoach, una batalla bastante importante a nivel de Vizcaya. Y bueno, pues como veis es algo que se ha recuperado recientemente, en el último mes concretamente. Han venido para ello, hemos trabajado junto al gobierno vasco, ha habido dos tundas de 20 personas en cada una. Ha habido voluntarios de todo el mundo. Eso, de todo el mundo, sí. Hemos tenido desde gente de Taiwán, Rusia, franceses, italianos, de todo el mundo. Muy contentos y la verdad que el trabajo que han realizado ha sido más importante para el pueblo, pues muy bonito. Pues bueno, pues es una parte de alguna manera de involucrar a la gente y ya darle a conocer qué es lo que pasó y la verdad de qué es lo que pasó. Lemoa ha sido un punto muy importante en el tema de la guerra civil, sobre todo este sitio es muy estratégico. Más que nada, pues bueno, pues porque se ve prácticamente todo el Valle de Arratia, se ve la parte de los montes de la costa, etc. Y claro, ya estamos a 13 kilómetros en línea recta de Bilbao. Es decir que es el último punto antes de encontrarnos con el cinturón de hierro, que fue muy sonado en la guerra civil. Las trincheras están de la zona de ahí aquí porque invadieron desde Vitoria y desde la Morelleta hacia Lemoa y pues para evitar que subieran para arriba. Durante los trabajos de recuperación, Miquel, ¿habéis encontrado algo excepcional? Sí, bueno, han sido varias sorpresas que nos encontramos porque bueno, en principio pues lo que sabíamos que había eran trincheras de tierra y bueno, hemos encontrado dos cosas que la primera vemos aquí abajo, que es una trinchera hecha a mano de piedra y luego pues dos surcos bastante grandes que se realizaron a mano y que son un trabajo pues que en aquella época supongo que sería bastante duro para los que le hicieron. Ha salido bastante material, pues como tema de balas, metrallas... Aparte de las trincheras, Miquel, también estáis intentando restaurar esta ermita para cambiarle el sentido, ¿no? Eso es, pues esta iglesia se creó en son épocas franquistas para darle un homenaje a los caídos, vamos a decir, y bueno, pues actualmente lo queremos rehabilitar y darle otro uso más popular y más... para que lo puedan usar tanto los montañeros como la gente del pueblo. Bueno, invitamos a venir y bueno, ayudarnos a todo lo que se pueda, pues tanto como para recuperar la memoria histórica como para darle otro uso a este espacio.